El melisma se escucha como que un poco sobre, no sé. Como demasiado, como sobre... No, ya no es melodiosa al oído. Correcto. Y he aprendido aquí en La Bosquía dónde poner el melisma y dónde es esto. Exacto. Pues Natalie, básicamente esa va a ser tu tarea. Nosotros te trajimos un regalo. ¡Ay, sí! Te trajimos un regalo. Oye, tengo una sopa de papi. Mira qué lindo. ¡Epa! 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 ¡Ay, hermano! ¿Cómo es? ¿Cómo te bailabas? Yo sé. Cuando llegó y se fue de pronto. Como nube pasaguera, así llegaste tú y te fuiste. Te agradezco los momentos que a tu lado me ofreciste solo. Quisiste divertirte conmigo un rato. Luego todas mis ilusiones las dejaste a un lado. Porque alguien cercano a mí te calentó el oído. ¡Bravo! Yo quiero mostrarte, perdón, yo quiero mostrarte lo que hay aquí adentro. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, es bien, sí! ¿A ti te gusta viajar? Mira tu regalo tan lindo. ¡Me fascina! ¿Cuál ha sido el viaje que más te ha gustado hacer? Cuando he viajado así, bueno, el de lancha, sí, muy poco. Me da mucho nervio. Me da mucho nervio. Los viajes de lancha y bueno, a Magdalena, al Atlántico, es muy bonito. Son paisajes preciosos, nosotros de esos paisajes, de todos los paisajes, nosotros somos unos nómadas. Vivimos en aviones, en barcos, en carros, en bicicletas, yendo por el mundo a pie como se pueda porque la música es nómada. Y a partir de esos viajes nos hemos inspirado para escribir todas nuestras canciones, así que te trajimos un bolsito para que lleves en tus viajes, para que guardes acá las ideas, todo lo que para ti es importante, exacto, con unas libretas, unas libretas para que escribas tus diarios y tus canciones, una pañoleta para que te pongas esos moños divinos que te haces en la cabeza y nuestro primer disco. ¡Ay, me encanta, me encanta! ¿Te gusta Alexandra? ¡Me fascina! ¡Oh, qué regalo tan lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!